Que barbaridad eh Que puta barbaridad hermano Ok, thank you Cuidado ¿A quién habéis hecho rotación? No Con la pela, no? Si, si, no Literalmente no la suda esa, no? ¿Te pelean? Rappel, si Osa No me cae bien esa mujer eh Yo quería dispararle Pero me ha disparado el primero Está en la puerta de cuadrado ¿Dentro de cuadrado uno? Está rapeando aquí, un pin 3 Ah si le veo el cable Está entrando el de cuadrado Dos cuadrado ¿Han avanzado o no? Vale veo Uno en el bridge ¿Esto? Otro avanzando eh Creo que está en la puerta oscura Cuidado Fosk ¿De oscuro puede ser? ¿Si? Si, en la puerta oscuro Tenéis aquí Bueno Vino afuera de main Está peleando ahí La osa ¿No tenéis una impacta? No se que es stock No se que es stock No se que es stock Es abajo, no? En... En la parte esta de... El pequeñito de cuadrado abajo No Curaría que era eso Top square is clear Pues tenemos aquí Una de cuadrado, tengo de pus Tengo una de cuadrado Tengo una de cuadrado Tengo una de cuadrado No, no me arrobes cojo ¿No? Queda mía Uy, que guarrada esa Uy, que guarrada esa Es un champion de corazón Generalmente tenemos todo abierto A ver, como buena acaba de ir a... Autóctona Vale, agaraje limpio Tengo una abajo, eh En la cueva En escaleras de cuadrado hay yo De hecho, es en la cueva Tienen brava Miren aquí Vaya press fire macho, golego Abren hatches Tienen iBanna creo Ha entrado eh En garaje Parash Por fin ¿Qué puto? En trampilla, en trampilla No puede ser verdad lo que acaba de pasar Me están quitando las cámaras al apagado Ah, yo no he hecho nada No hackeo mi cámaras al apagado Recarregando aquí Existe un nuevo drone ahí En el server La Ivana no se lo imagina, la pobre Monty está dentro No, no es mala No abre el server Monti está en el interior No me siento No me siento No me siento No hay server Lo que hace es la hatch del server reforzada ¡Ay! Están pintores Están plantando Están plantando aquí y el monte de espalda solo queda el monte y digo esto ya no hace tanto que fuerte esta aguantame aguantame no le piques esta jugando el otro increible me matan sin verlos me hago por tu nombre voy a hacer algo táctico eso es lo táctico me comí el arunito desde cuando se puede hacer eso lo hackearon yo te lo paso pero me esta rayando hay dos personas en mi y yo intentemos tengo tengo ram hay dos top bien escondidos así me gusta me abre la hatch me van a j que te crees que cierre eso le pongo un castle ahí pues si te atreves candelas ha tomado yo tengo cuadrado castle te siguen oh puta madre que han abierto aquí siguen rodeando a mi me sigo un bicho si eso ten cuidado que no te del deimos de vertical estoy detrás de lo duro no me debería dar de lo duro a ver a ver que estoy aquí el travieso eh te puedes levantar sola vale está tirado hoy dentro dentro del cuadrado y osea dentro de la salita y en cuadrado resta un inimigo me he rayado con el sonido lo hemos visto fuera no? si es la jing me anima todo desde fuera de cuadrado te juraría que lo he visto fuera pero yo creo que lo has visto rotando no tiene que romper los castle espantar tampoco uber piquéis me juraría que lo había visto por aquí si si pero se movió si hatch la ves Sara tu mate pero porque esta pero ay dios mio Sara que acaban de ver mis ojos que acaban de ver mis ojos Sara Sara estas ahí yo estoy vamos con platba Beniutita ni ah ha pasado por mi puta cara la valquiria que eres ara un agente infiltrado literalmente les dejas pasar es que yo no me esperaba eso ya me esta disfarando la valquiria a entrar en el punto me da miedo la táctica me han tirado algo besos que me esta dando la cabera desde abajo pero sera guarra pero bueno no me puedo tomar este juego en serio tengo oscaras cuadrado cortadas bueno es la hora de entrar chavales hop estamos dentro uy que es el del equipo me estas matando a mi no se le pegó un asterbuck mira como planta que táctica toma Sara coja esto toma no no que es ocurriendo claymore Ja 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 ja. Rony Alcampo. Se había puesto el Atlennirio. Jajaja, vaya daí misa. Cuadráo. La Valkiria, ¿puede parar ya, por favor? ¿Puedes parar? ¡Boom! ¡Pomping! Aliados de eliminar nuevas fuerzas inimigas. Mira lo que le ha parado el tap, la puta lámpara Podría haber matado a alguien Si te soy sincero, pensaba que llevaba flashes ¡Suscríbete al canal!